¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Dios mío, la que se ha liado, porque atención, hay un famoso instagramer que ha acusado a Kenia Os de no pagarle, de deberle, según él, dinero. Esto es lo que dice este famoso instagramer. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, el motivo por el que le reclama dinero a Kenia Os, pero antes dejadme deciros que este salseo me lo habéis enviado a través de mi cuenta de Instagram, que os dejo abajo el link en un comentario fijado para que podáis seguirme, ahí me enviéis salseos y hablemos, y además tengáis acceso a descuentos exclusivos. Vamos al grano. Chicos y chicas, este instagramer que estáis viendo ahí asegura que le hizo un filtro a Kenia Os, no solo uno, sino varios, como recalca en este story, en el que tiene ganas de salseo. Él dice que le hizo varios filtros a Kenia Os y que ella no le ha pagado por ellos. Dice que además le ha reclamado el dinero y que ella le ha dejado en visto. ¿Por qué hace esto Kenia Os? Yo no lo entiendo, o sea, si es verdad lo que está diciendo este instagramer, estoy flipando con la situación. Otra cosa es que sea mentira y esté intentando acusar a Kenia Os de algo que ella no ha hecho y acusándola de algo falso, porque aquí yo no he tenido acceso a sus conversaciones, yo no sé si él se lo ofreció de manera colaborativa, de manera gratuita, a cambio de que lo promocionase en sus Instagrams. Stories, no lo sé, pero lo que está claro es que él está indignadísimo y está dispuesto a cancelarla, está animando a sus seguidores a que le digan si sigue con el salseo, si sigue adelante y si sigue contando más cosas. ¿Pero qué más tiene que contar? Se está abriendo un capítulo aquí muy peligroso. Madre mía, chicos y chicas, me gustaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis a este instagramer o pensáis que Kenia Os es inocente y que la están acusando de algo completamente falso? Kenia Os, por el momento, no se ha manifestado en las redes sociales. Supongo que ella preferirá estudiar lo que está pasando, de lo que se le está acusando y tomar las medidas que considere pertinentes contra este instagramer. Si está diciendo mentiras, claro. Si no, quizás está callándose porque no tiene nada que decir. Me gustaría saber vuestra opinión de todo este salseo. Chicos y chicas, dadle al like si os ha gustado este vídeo. Y por cierto, he de deciros que Lisbeth ha atacado nuevamente a Kimberley y lo dice que Juan de Dios Pantoja. Pero eso os lo cuento en otro vídeo que os dejo aquí fijados. Suscribíos, que estéis invitados.